El presidente ruso Vladimir Putin afirmó este jueves que la nueva doctrina nuclear de Rusia no incluirá la posibilidad de realizar ataques preventivos. Durante una rueda de prensa al finalizar su visita a Vietnam, Putin expresó su confianza en que Moscú posee la capacidad para dar una respuesta devastadora a cualquier agresión con armas estratégicas, eliminando así la necesidad de realizar un ataque preventivo. Por el momento no necesitamos un ataque preventivo porque el enemigo será inevitablemente destruido durante un ataque de respuesta, aseguró Putin, destacando la capacidad y su asoridad del arsenal nuclear ruso. Sus declaraciones fueron transmitidas por la televisión pública rusa, sobrallando la postura defensiva de la doctrina nuclear rusa. Estas afirmaciones llegan en un momento de creciente tensión global y buscan reafirmar la posición de Rusia en el ámbito internacional. Al descartar la opción de un ataque preventivo, Putin pretende demostrar la confianza de su gobierno la eficacia y el poder de su respuesta nuclear, al mismo tiempo que envía un mensaje de estabilidad y contención a la comunidad internacional. Esta postura pretende disuadir posibles agresiones y asegurar que cualquier ataque estratégico contra Rusia tendrá consecuencias catastróficas para el atacante.